Cuadernos, lápices, lapiceros, salveques, hasta uniformes, todo en buen estado. Usted lo puede donar el próximo sábado 21 de enero. El Parque Central de San Isidro del General se convierte en el escenario de una recolección de útiles por parte del Consejo de la Persona Joven y con todo el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón. Vamos a estar en el parque, en el Parque Central de la Ciudad de San Isidro, recogiendo útiles escolares para jóvenes y para niños de escasos recursos de acá del Cantón. Vamos a tener actividades de Zumba, los cuales a partir de mañana se abren las inscripciones, en la Vicealcaldía van a usar las inscripciones. Tienen que llevar, es así un útil escolar, ¿verdad?, para poder inscribirse en las clases de Zumba y vamos a tener también pintacaritas, de igual manera actividades para los más pequeños, ¿verdad? Si quieren llevar a sus hijos a que les pinten la carita, por ahí vamos a tener algunos payasitos y de igual manera se va a estar cambiando por útiles escolares, ¿verdad? Desde muy temprano comienza la recolección y como vimos con gran variedad de actividades para toda la familia, para que usted colabore, pero al mismo tiempo aporte para una muy buena causa. Vamos a tener recolección a partir de las 8 de la mañana, con los compañeros del Comité Cantonal de la Persona Joven y con la Municipalidad de Pérez de León, para invitar a todos que se acerquen, que nos colaboren, que le ayuden a estos jóvenes que de verdad este 2017 tienen unas ganas de ir al colegio, ir a la escuela, ¿verdad? Y siento que es una oportunidad importante de ayudarle a esas personas que no pueden, que no pueden tal vez, o no tienen los recursos para poder comprar sus cositas. Varios sectores y personas serían los beneficiados. Ya se identificaron varios casos para que reciban estos útiles y que puedan estar listos para el regreso a clases. Estamos en un proceso de elección, hasta el momento hemos hablado, ¿verdad? De jóvenes, de las comunidades un poquito más en riesgo social del cantón, como estamos hablando de Barrio Los Ángeles, hablando de Cocorí, comunidades un poquito más afectadas, ¿verdad? También comunidades alejadas, tenemos un par de casitos allá por el sector de La Palma, el roble de La Palma, a los cuales queremos colaborarles también. Si usted va a colaborar, hágalo, pero done cosas en buen estado. Correcto, sí, ojalá, ¿verdad? Lo principal útil es nuevos, ojalá que sean nuevos, ¿verdad? De igual manera, muchas personas se me han acercado, es que tengo un bultito por ahí, que era de mi hijo, está en buen estado, entonces yo les digo, bueno, pueden llevarlo, pero ojalá que sí, de verdad, que las cositas que vayan no sean cositas de desecho, ¿verdad? Sino que sea algo que realmente el joven y el niño puedan aprovechar. Sábado 21 de enero, 8 de la mañana, Parque de San Isidro del General colabore con útiles escolares.